15 goles en esta fecha. En Villariza, Sol de América derrotó a Rubioñú por 3 goles a 2. Pablo Velázquez abrió el marcador a favor de la visita a los 14 minutos del primer tiempo. Empató Esteban Ramírez para Sol de América de tiro penal a los 25 minutos. José Riquelme ponía otra vez en ventaja a Sol de América a los 24 minutos del complemento. Osvaldo Jobecker empataba para Rubioñú en el minuto 30. Y a un minuto del final aparecía de nuevo José Riquelme para darle la victoria a los danzarines. Sol de América 3, Rubioñú 2. En el estadio Feliciano Cáceres, Esportivo Luqueño goleó al 3 de febrero por 4 goles a 0 en una inspirada tarde del Bobby Ferreira que marcó 3. El primero a los 5 minutos para el 1 a 0 parcial del Cureluque. Aumentó a 2 Pedro Velázquez en el minuto 21. Daniel Ferreira y su segunda conquista a los 11 minutos del complemento para el 3 a 0 parcial. Y a los 19 de la etapa final, el Bobby se llevaba el 4 a 0 definitivo. Esportivo Luqueño 4, 3 de febrero, 0. En para 1, Olimpia triunfó ante el 12 de octubre por 1 a 0. Osvaldo Vizcarrondo de cabeza anotó el único tanto a los 13 minutos del primer tiempo para darle la victoria al decano. Olimpia 1, 12 de octubre, 0. En el estadio Defensores del Chaco Nacional cayó ante Libertad 1 a 3. Juan Zamudio, de tiro penal, a 2 minutos del primer tiempo ponía en ventaja el Guma. Manuel Maciel anotaba el segundo tanto a los 40 minutos de la primera fracción. Miguel Zamudio, a los 16 del complemento, anotaba el tercer tanto para Libertad. Guillermo Beltrán descontaba para la Academia en el minuto 18 de la etapa final. Nacional 1, Libertad 3. En dos bocas, Guaraní le ganó a Tacuare por la mínima diferencia de 1 a 0. Osvaldo Díaz, a los 30 minutos del primer tiempo, se encargaba del único tanto a origen. Guaraní 1, Tacuare 0. Adiós. Florio pasé, lev 떡 region Navidad. Guardación navidad exótica. Guardación Guaraní